Hola, aquí dirán con iguales y muy buenas. En el cual va silencio al pasar por el pilar, la virgen está dormida, la virgen está dormida, no la pierdes despertar. La virgen lo que viene cantando por el mar, me parece domitada, me baile con domitada, una virgen esbrida. Contigo de pinto día, que en el suelo se mueva, que en el suelo se mueva, campana, campana, campana de mi ocular. Jesús, el señor de enez de tu pericia, la virgen de tu pericia, me dijo que la virgen está dormida, la virgen está dormida, me dijo que la virgen está dormida, me dijo que el rato... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!